Delsio Manuel, en vivo, en el líder de la televisión popular. Me da mucho gusto saludarte, bienvenido a la República. ¿Qué tal? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Igualmente, Michael. ¿Sabes que te conozco de muchos años? ¿De chiquito? No, no de chiquito, pero cuando yo estaba en las orquestas de merengue, con Robert Yandó, con Ryan, tus atarimas. Yo tengo mil años ya cumplidos. No, tenemos mil quinientos los dos. Miren, se está produciendo, distinguido Lorenzo Baez, un acontecimiento social precioso. Venga acá, Delsio. Y es que en Mano Guayabo hay como un colmadón. Yo voy hoy para allá a chequearlo. Hoy voy con Víctor Minaya hoy. Miren, donde la gente, y ahí van extranjeros, turistas. Eso es para bailar bachata, pero una cosa que se está dando buena. En Mano Guayabo los lunes, para allá voy yo hoy. La bachata es un fenómeno mundial, Delsio. Bienvenido. La verdad que sí, la verdad que sí. Es decir, la bachata es un ícono de los dominicanos especialmente. En Centroamérica le gusta muchísimo. La gente de México también. Eso es lo que me hace. Ya que en Las Vegas solamente se escucha cumbia, norteño, banda. Pero yo tengo ya radicado la bachata ya. Qué bueno. Yo soy el que identifica la bachata. ¿Qué temas estás promocionando en este tiempo? Estamos promocionando los dos que acaban de pasar, que es Disimula, Mentira. Y hay un merengue por ahí que estamos preparándolo para meterlo al medio también. Que es un tema de Ricardo Montaner. Y algunas canciones más. Qué bueno. Tú desarrollas tu carrera en Las Vegas, Nevada. 100%. Tú sabes, tengo mi trabajito ahí como casino. Sí, 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 la gente está jugando. Con las cartas en la mesa. Y los fines de semana estamos con la moza. Mira, ¿y ahora qué tema tú vas a hacer? Te vamos a hacer un tema que es composición de Esteban Mariano. Ah, ¿de Esteban Mariano? Él anda por ahí, Esteban Mariano. Lo vi ahí, sí. Se llama Primero Muerto, lo juro. Primero Muerto. Tú sabes que yo le... Lo juro. Yo le dije... Se llama Primero Muerto, lo juro. Pues yo le dije, mira, la última mujer me es esposa. Yo quiero hacer una canción. Esa es desgraciada. ¡Listo! Primero Muerto, lo juro. Dancio Manuel. Primero Muerto, lo juro.